¿Qué tal amigos? Soy Oscar, el vampiro Ruiz, piloto oficial de Náscara para Autoexplora y Lotus. Y si te quieres ganar un reloj como este, el tiempo oficial de Náscara, bueno, solo tienes que meterte a www.autoexplora.com. Nos tienes que dar de alta también en el Facebook y en el Twitter, seguir todas las bases, contestar unas pequeñas preguntas y bueno, puedes ser el afortunado en ganarte el tiempo oficial de Náscara, relojes Lotus.